...de muros o de caballos... ...seis horas máximo... ...lleva pescado... ...de nieve... ...y eso lo aprovechaba... España cuenta actualmente con 52 puertos de... ...hay tres que son muy... ...la elevan y ya salen, ¿no? ...la vez de volante o de arrastre... ...fírate... ...los carameles... ...si alguien los molesta... ...a sí... ...a todos... ...os ha dicho alguna vez... ...lo estás poniendo negra... ...es por ejemplo, cuando vosotros os sacáis una herida... ...que os ponéis como una especie de bendita... ...pero que no es... ...que no se caigan por el peso... ...es como si os habéis subido alguna vez... ...que os habéis estado subiendo a una puerta... ...y cuando tienen ese tamaño... ...los pobres mequillones están ya aquí... ...que no caben... ...están... ...mequillones... ...y si no se subiden... ...en el fondo del agua... ...el agua... ...el agua... ...y se queda en el agua... ...como filta en el agua... ...tudo es importante ponerlo en agua limpia... ...¿alguna vez algo vosotros? ...no... ...tú sí que has pescado... ...tú qué has pescado... ...eh... ...pero dónde es... ...con alzuelo... ...eh... ...tú sí... ...mucho pescado o no? ...sí... ...¿cuál? ...lá... ...nucho callo... ...mucho pescado... ...lo pescado y como es...? ...el bolso, ¿que estávamos? ...el bolso... ...¿y ahora que estés pregando esto? ...la pescado... ...¿y pescado? ¿dónde se lo van a comer y lo preparan...? ...no, es una técnica del pescado... ...la es una técnica del pescado. ...la pescado, va a ser la cosa... ...hay venidre ponendo... ...hay escenas de... ...la pirámide nutricional... Hoy vamos a ver lo que estamos con nosotros, pero es esta que sí. Pues aquí estamos enseñando a identificar un pescado. A ver, todos tienen su etiqueta, su carnet de identidad, la forma de cómo ha sido, de qué día lo han pescado, si es eviscerado o no. ¿Eh? ¿Cómo te gusta el cuerpo? ¿De aquí? ¿De aquí más producto? ¿Qué es lo que pasa? Una de su parte. Esta, otra tiene venta. Por acá. ¿Por qué? Muy bien. ¿Y quién trae a la rígola? Mal. 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 La agricultura, ¿eh? ¿El cultivo de...? ¿De here? ¿De here? ¿De here? ¿De here? Sí, lo estaba explicitando el producto. ¿Sí, sí? Los artigianos en este alcalde. ¿Habíamos dicho...? ¿Y el alcalde? ¡La alcalde! ¡La alcalde! ¡Y os acordáis de la alcalde! El mejillón.